Michael, ¿cómo estás? He descubierto algo muy interesante. Todo el mercado inmobiliario está apuntalado con créditos basura. Se va a derrumbar. El mercado inmobiliario es súper sólido. Es una bomba de relojería. Así que Mike Berry, que va a una pelu low cost y no lleva zapatos, sabe más que Alan Greenspan. Doctor Mike Berry, sí, así es. Y yo cada vez estoy más furioso. Y luego ese tío entra en mi despacho y dice... Se nos viene un marrón de la leche. Mientras los bancos se pegaban la gran vida, unos pocos vieron lo que nadie había visto. La economía mundial iba a desplomarse. Por su codicia, vamos a ir contra los bancos. ¿Queréis apostar contra los bancos? Creerán que estamos colgados o que nos ha dado un ictus. Perfecto. Seguro que los bancos del mundo tienen más incentivos que codicia. Se equivoca. Ya está en Europa. Grecia e Islandia están acabadas. España se tambalea. Si te equivocas, podrías perderlo todo. Vale, vamos allá. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.